Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón Idea y conducción, Roberto Ruiz Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Cuidado con esa gente, no se sabe que pretende Los Locos de Buenos Aires Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos En enero, 6 de enero, comenzando el año Un año que todos decimos, esperamos que sea mejor que el anterior Y así fueron todos los brindis que se hicieron para fin de año Esperando un año mejor Como viene la cosa, va a ser un poco difícil, pero bueno, pongámosle onda Quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Leandro, a Gustavo, a Sole, a Dayana, a todos y todas Gracias por habernos acompañado así a la distancia el año pasado Y por supuesto a Camilo con el que después vamos a charlar algunas cosas Y que se encarga de la operación acá en este estudio que hemos montado durante el 2020 Y que lo empezamos a utilizar en el 2021 en la zona de Boedo El año que pasó, decir que fue un año muy difícil, un año de ajuste Un año típico de estos gobiernos populistas neoliberales Dejó alguna cosa positiva para no decir que todo está mal Aunque nosotros como noticias tenemos que contar cuando el avión se cae No cuando llega a un puerto, a un aeropuerto normalmente Pero para contar alguna noticia positiva Digamos que cerramos el año y ya lo hablamos el miércoles pasado Con la ley de interrupción voluntaria del embarazo Eso positivo, por supuesto Más allá que, no me voy a cansar de decirlo No es la ley de la campaña nacional Se han agregado, se han hecho algunas concesiones Y va a ser una ley muy difícil de aplicar Ya hemos visto que han empezado algunos amparos Como en la provincia de Salta Y sabemos que el tema de la judicialización de esta ley Va a ser uno de los problemas que va a tener para la aplicación En muchos lugares No seguramente acá donde estamos nosotros En la ciudad de Buenos Aires Y también para que el momento no fuera de felicidad Digamos cuando aquellos que creíamos que esta ley era muy necesaria Ese mismo día se votó el robo a los jubilados Como también lo contamos el miércoles pasado Ese día en el Senado se votaba la IBE Y en la Cámara de Diputados Se votaba el ajuste perverso a los jubilados y trabajadores Bueno, vamos a ver un poquito Les voy a contar un poco lo que yo veo en este momento Y cómo empieza el año acá en la ciudad de Buenos Aires Primero, una ciudad que no es la misma ciudad Del comienzo del año pasado Eso creo que es totalmente lógico Porque lo que vemos es una ciudad Con mucho negocio cerrado Las cifras que dan las federaciones de comerciantes son Se perdieron en el año 2020 20.000 negocios Recordemos que los negocios Son una fuente de ingresos de los pequeños comerciantes De mucha gente que vive en la ciudad de Buenos Aires E inclusive de gente que vive fuera de la ciudad de Buenos Aires Y no afecta solamente a los 20.000 dueños de esos negocios Sino que afecta también a los empleados de esos negocios Algunos sectores de la ciudad Realmente hoy da pena ir Si ustedes van por el microcentro Microcentro se van a dar cuenta Que es una tierra arrasada en serio Es una tierra arrasada en serio La calle, la valle, bueno Todos esos negocios que vivían fundamentalmente En un 70, en un 80% Con la gente que venía del exterior Y la gente no viene del exterior Y eso ha hecho que se han perdido No solo los negocios Sino también la fuente de trabajo de mucha gente Así que eso es lo primero que quiero decir de esta ciudad Acá mismo en mi barrio Yo camino el barrio Y hay cantidad de negocios Se venden cantidad de negocios Que no han podido subsistir Y cuando hablo de todo esto Yo creo que la pandemia Tuvo que ver con esto Pero tuvo que ver también Y fundamentalmente La cuarentena Cómo se administró la cuarentena Una cuarentena que a mi juicio No ha sido bien administrada Se administró bien un par de meses Después fue una cosa así De una cosa más política Es decir, más de partidos políticos De ver cómo sacamos rédito Y a partir de ahí Se descuajó, por decirlo de alguna manera Se fue para cualquier lado La cuarentena No tenemos que olvidar eso Porque por más que ahora La situación parecería En parte En alguna parte superada No tenemos que olvidar No nos podemos olvidar De que cuando la ciudad de Buenos Aires Quería abrir negocios No se lo permitía El presidente de la nación A pedido de la provincia de Buenos Aires Cuando la ciudad de Buenos Aires Quería dejar que la gente saliera a correr No se lo permitía Ni recién empezó a salir a correr Se acuerdan del debate con los runners Un mes después De que lo había propuesto la ciudad Cuando la ciudad de Buenos Aires Había propuesto Las clases presenciales No se le autorizaba Y también Lo propuso tarde La ciudad de Buenos Aires Pero no se lo autorizaba El gobierno nacional Y recién se juntaron los chicos A fin de año Así que no hay que olvidar todo eso ¿Por qué? Y porque eso es el antecedente Del momento que estamos pasando Es decir En este momento Que suben los casos ¿No? Que suben los casos Ahora hemos visto Que este año empezó Con la suba de casos Es muy difícil Pedir O hacer medidas restrictivas Muy difícil Yo diría prácticamente Es imposible Que se hagan medidas restrictivas ¿Por qué? Porque la cuarentena anterior Fue muy larga Y no tuvo intervalos Como en otros lugares Que había dos meses de cuarentena Después se liberaba un poco Después se volvía Nunca se cerraban las escuelas Bueno Eso que pasaba en el mundo Acá no pasó Entonces es muy difícil Y ahora estamos en ese problema Justamente Empezamos el año Empezamos con más casos Después por ahí Lo charlamos un poco con Camilo Que él maneja más algunas cosas Testeos y todo eso Pero Empezaron con más casos Aunque por ahí Son casos que tienen menos fuerza Y menos camas de terapia intensiva Ocupadas Pero ¿Qué pasa? La gente se junta Lugares Reuniones clandestinas hay Gente sin barbijo Hay Gente que usa mal el barbijo Que se lo pone por debajo de la nariz Hay Yo ayer caminaba Por acá Por mi barrio Y En 15 cuadras Que caminé Y Conté 22 personas Sin barbijo Perdón 22 personas Con tapada nada más que la boca Y no la nariz Y en general Gente de mediana edad Para arriba Y después Habré visto unas 15 personas Más o menos Sin barbijo Directamente En las plazas Sin barbijo Y nadie que les dijera nada Por supuesto Y Y bueno Yo en total La habré visto En total No sé Pero en toda esa caminata Habré visto 70 personas Así que Lo que estoy diciendo Es que Más o menos Más o menos Un Una Un 35 Un Un 40% De la gente No cumple Y si le agregamos A eso Que se reúnen En lugares privados Bueno Tenemos problemas Ahora Lo bueno sería En vez de discutir Bueno Esto es la culpa De los chicos Esto Es la culpa De las autoridades Porque en general Hay así ¿No? Está la grieta Hay dos discursos No, la culpa De todo La tienen las autoridades Que Ellos no han dado El ejemplo Y todo lo que han hecho En el 2020 Estuvo O casi todo Estuvo mal Tienen un poco De razón Hablo Concretamente En la ciudad De Buenos Aires Y hablo De la ciudad De Buenos Aires Manejada También por el gobierno Nacional Y en combinación Con la provincia Y otros Van a decir La culpa Es de los jóvenes Que no Que no Son solidarios Que no cumplen Con las reglas Y también Tienen un poco De razón Ahora ¿Por qué se llega A esto? Y en estas dos cosas Se tiene un poco De razón En el caso De De Lo político Se llega a esto Porque Todos hemos visto Que en un momento Lo sanitario Pasó a segundo lugar Y lo que se manejó Es Los discursos Políticos Ustedes Fíjense La pelea Que hubo Entre Nación Provincia Y la ciudad Con el tema De las clases Hoy Cuando uno Lo escucha Trota Dice El ministro De la nación Dice todo Lo que decían En la ciudad Dicen que Es mejor Que los chicos Vamos a tratar De garantizar Que los chicos Tengan clases Presenciales Durante Este año 2021 Es decir Cambió totalmente ¿Por qué cambiaron Totalmente? Y porque Evidentemente Vieron las encuestas Y vieron que Todos preferimos Que haya clases Y que los chicos Se eduquen Y después Cuando Todos dicen Bueno El problema nacional Y bueno Estaban discutiendo Con la ciudad Que no abrieran acá Que no abrieran allá Que mantuvieron Cerrar los bares Que se abrieron Más tarde También porque El gobierno De la nación No le permitía A la ciudad Y resulta Que uno Lo veía Alberto Fernández Reunido En Formosa Sin barbijo Lo veía Alberto Fernández Comiendo un asado Con Moyano Sin barbijo Es decir Entonces uno decía ¿Cómo? Vos a mí No me dejás salir Me fundiste Por culpa de eso Se fundió mi negocio Y resulta Que Vos Hacés No das El ejemplo Bueno Ese es el problema Esta clase política Y de ninguno Ni del gobierno nacional Ni del gobierno de la ciudad Por lo menos Acá Con los chicos De la ciudad Y con los chicos Que se van de acá Que van a veranear No Le falta Autoridad Y Ahora esto salva A los chicos Salva a los chicos De 16 18 años Y no No los salva ¿Y saben por qué No los salva? Porque esta es la generación Que nació En el momento Que se profundizó El genocidio De valores En la Argentina Esta es esa generación Los chicos Que hoy tienen Entre 18 años 20 y pico años Y inclusive Hasta los 30 y pico 40 años Se criaron En el momento Del genocidio De valores Se criaron En el momento Que la solidaridad Pasó de ser Una importante palabra En donde todos Tendríamos que habernos Reflejado Ser solidario Pasó a ser La solidaridad Era El clientelismo Es decir Dar para recibir La solidaridad Pasó a ser Leyes Que Como Le pusieron En el año pasado La ley La suspensión De la fórmula La ley de solidaridad Para Con los jubilados Cuando en realidad Era Un saqueo Es decir Ser solidario Era saquear A los jubilados Lo mismo Había hecho Menem Que también En ese momento Los valores Empezaban a perderse Cuando Cavallo Sacó La ley De solidaridad Para las jubilaciones Que también Era saquear A los jubilados Entonces Todos esos chicos Y ven el reflejo Bueno En estos días Hemos tenido temas Como el tema De Victoria Donda Que se cansó De hablar De la palabra Solidaridad De la palabra De estar Con los pobres De Bueno De pelear Por los que menos Tienen En el verso Digamos En la palabra Pero después La realidad ¿Quién era? Era la que no le pagaba Los aportes Jubilatorios A la empleada Que tenía Era la que Ahí aparece Diciéndole Te doy un cargo En el En el En el En el INADI Es decir Y los chicos Esto lo ven Lo sienten Y lo vienen sintiendo Desde hace varios años Entonces ¿Cómo exigirle? Y esto no quiere decir Que a los chicos Que Que no hay que condenar Lo que están haciendo Porque está mal Lo que están haciendo Y muchos también Creo que no lo hacen Pero esos que lo hacen Esos que lo hacen Es un problema Es un problema Es un problema Porque es un problema Para todos Porque ¿Qué le puede importar A un chico Cuando El Estado Le roba A su abuelo? ¿Qué le puede importar A su abuelo? Es duro Lo que estoy diciendo Pero hay un sector Por suerte Por suerte Porque también Para no quedar Con un discurso Desesperanzador Que en realidad Hay una desesperanza Por suerte No son la mayoría De los chicos Yo conozco Muchos chicos Todo lo contrario Que si saben Lo que es ser solidario Que si saben Lo que es ayudar Al otro Que si saben Lo que es cuidarse Que si saben Respetar a la gente Y creo que Esos son mayorías Pero Pongámosle que sean Un 30% Y flor de despelote Arman En la ciudad De Buenos Aires Un 30% De chicos Que no cumplan Con las reglas ¿Eh? ¿No les parece? Bueno Después vamos A A seguir Hablando De algunos temas Porque bueno Justamente Después por ahí Charlando con Con Camilo Podemos Podemos ver Podemos Ver alguna otra mirada Que puede tener Que puede tener Él En la ciudad De Buenos Aires Y acá también Va la cosa De solidaridad Uno ve también En la ciudad De Buenos Aires Y esto se extiende A todo el país El sálvese Quien pueda ¿No? En estos días Ayer creo Me llegaba Los productos Que mide Consumidores Libres De Héctor Polino Y En el mes De diciembre Los 21 productos Que siempre mide Que son una parte De carne Una parte De verduras Una parte De almacén Salvo la parte De verduras Que algunas Cosas bajaron El promedio Entre todo Da el 6,50% La canasta básica En general Para diciembre Va a estar en eso Y ustedes me dicen ¿Y cómo es todo esto? ¿Y por qué? La canasta básica Aumentó mucho más Que la inflación Y después ¿Se puede hablar De la palabra Solidaridad? ¿Qué hace el gobierno Con Por ejemplo Con los que exportan Carne ¿Qué hace? ¿Y qué hace? Y aumenten Todo lo que puedan Porque en realidad Si no Directamente La exportan Porque hoy Están exportando A todos lados Entonces vemos En la ciudad De Buenos Aires Que han aumentado Una barbaridad Los precios De la carne Y así podemos Lo que les parezca Hay otros que no se exportan No se exportan menos Como la hierba Todo Ha aumentado Muchísimo Así que bueno Estamos acá En esta En esta ciudad Estamos En el medio Comenzamos el año En el medio Del peor ajuste Complicados Porque Tenemos Ya no sé Si es Rebrote Si no es Rebrote Y es que Están subiendo Un poco mal Los casos Sé que no hay que Entrar en pánico Pero Eso está Ocurriendo La La política En el gobierno De la ciudad Ha sido Bueno Nos Nos han robado Los fondos De la ciudad Bueno Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a tratar De meter cantidad De impuestos Para Recuperar Esos fondos Que le robó El gobierno Nacional En vez de Por ahí Decir Aparte de ir a la corte Movilizar Decir Mañana Todos los porteños Vayamos Y exijamos En Plaza de mayo Que nos devuelvan Lo que nos Robaron Pero Pero no La solución Es 1,2% Más Vas a pagar De tarjetas 1,82 5% Más Vas a pagar De multas Si tenés Un auto Acá Más del 30% Te va a aumentar La patente Todos los meses Se va a ir Ajustando Por El Alombrado Barrido Y limpieza Es decir Empieza en enero Por Por El Aumento De la inflación De agosto Y así Sucesivamente Va a aumentar El subte Un 43% Bueno Va A ser Una ciudad Re Contra Ajustada Digo Que esto No va a pasar Solamente En la ciudad Pero bueno Yo Vivo acá Y veo El desmadre Que Que pasa acá Con la Con la Inflación Después Los responsables Todos sabemos Cuando hay ajuste Cuando hay que pagarle Al Fondo Monetario Internacional A lo sumo Hacen Que Hacen Que Sacarle Más plata Para que aumente Más las cosas Le saca el gobierno Nacional De la ciudad Y le da Esa plata A la provincia Para que le pague A la policía Para que reprima Contenta Pero A su vez La provincia Tampoco Zafa Del ajuste Porque sigue Igual ajustado No es que uno Pasa a la General Paz Y dice Uy que bien Que viven acá No, no es así Hay ajustes Como hay en el resto En el resto Del país Y el problema Preocupante Yo hablaba un poquitito De Victoria De cómo puede ver La juventud Al ladro Y progresismo Y uno lo que ve Y entiende Por qué todo este ladro Y progresismo Apoya Al gobierno nacional Acá en la ciudad De Buenos Aires Y le hace Y le hace La vida imposible Al gobierno De la ciudad Con esto No quiero defender Al gobierno De la ciudad Que realmente También es un gobierno Que hace negocios Inmobiliarios Y ahora Y nos ajusta Y a veces Nos ajusta más De lo que nos tendría Que ajustar Pero Uno sabe Por qué Esta desesperación Por defender Al gobierno nacional Porque Lotearon ministerios Lotearon organismos Como el Inadi Donde está Donda Y se lo han dado A estos ladri progresistas Que han logrado Poner a todos Sus amigos En todos los lados Y todos son funcionarios Y entonces Quieren que siga Este gobierno Porque si no Bueno Fíjense Si no Cuando viene Otro gobierno Pone Los funcionarios De su De su partido El Inadi Yo estaba Viendo Porque aparte La gente de prensa Nos manda Cosas del Inadi Como ha crecido Crecido Desde Del 2019 Hasta ahora Ha crecido Y está lleno De ladri Progresismo El Inadi Está lleno De ladri Progresismo El Ministerio de Desarrollo Social Nacional Está lleno De ladri Progresismo Las organizaciones Sociales Y hay Ladri Progresismo Por todos lados Y ese es un problema Porque con tanto Ladri Progresismo Es muy probable Que este año Avancen Para buscar La impunidad Porque Si Si meten Presos A todos Los que robaron Y que estaban A punto De ir presos Hasta que llegó Este gobierno Si meten Presos A eso Después Todos van a estar Pensando Pero después Me van a meter A mí Que hice el negocio Con los fideos Me van a meter A mí Que ponía Cantidad de gente De mi familia En tal organismo En tal otro Y bueno Por eso Por eso Entre todos Los problemas Que tenemos Uno de los grandes Problemas Que puede ocurrir En este año Que entra Es el problema De la impunidad Así que Con ajuste Con impunidad Y con Y con pandemia Y el panorama Que se avecina Es un panorama Complicado Te diría Para que seas feliz Que seas Feliz Con tus afectos Con tus cosas Con todo lo que haces Y trata de cumplir Las reglas Trata de De aislarte Y trata de que De que No ser un agente De contagio Y trata de ser Solidario Aunque sé Que lo que estoy diciendo Me lo puede escuchar Nada más que un 60 Un 70% De la gente Pero bueno Con eso Me quedo conforme Hay gente Que con solo decir Una palabra Enciende la ilusión Y los rosales Los locos de Buenos Aires Los locos de Buenos Aires Una forma diferente De perder la razón Una de las cosas Una de las cosas Que no Que no dije Pero que me parece Que son obvias Porque crecen los casos En el En el En la ciudad De Buenos Aires Y una de las cosas Es que acá Acá está la movida De todo Gente sin barrijo Y juntadas Hubo Arrolete Desde el velorio De Maradona Hasta Los verdes Y los celestes Esperando Por la Ley del aborto Ahí La gente Estaba Sin barrijo Sin protección Sin aislamiento Sin nada Así que Era evidente Que iba a crecer Más allá De la gente Que se junta En lugares clandestinos O que Se junta en casas Más de la gente Que se debería Juntar Me parece Que no incide Mucho Lo del aire libre Pero si incide En estos casos Que Ahí Las movilizaciones A mí Por ejemplo Me hubiera gustado Estar en la En la movilización Del aborto Aunque hubiera estado En la de los jubilados También Aunque no Aunque ese día No hubo Y me parece Que ese día Tendría que haber habido Una de los jubilados Pero bueno La otra tapaba todo Pero cuando uno Vio de la forma En que La gente No se cuidaba Y era saber Que a partir de ahí Iba A empezar A A ver casos Y lo que estamos Pagando ahora Justamente Dan las Los El crecimiento Da justamente Con todas Esas cosas Y la semana Que viene Nos vamos a enterar Que qué pasó Con la fiesta De fin de Año También Y también Tengo que decir Que ha habido Cantidad de Movilizaciones En la ciudad Yo participé En una Que se hizo De los jubilados En contra Del robo A los jubilados Y era gente De izquierda Y había Distanciamiento Y estábamos Todos con barbijo Yo fui ahí Para ver Qué es lo que pasaba Y para apoyar Y Me di cuenta Que los Dirigentes Organizaban A la gente Para que No estuvieran Juntos Para que se Aislaran Para que Estuvieran Tuvieran El barbijo Bien puesto Bueno Pero Evidentemente Eso no pasó Con la ola verde Tampoco pasó Con la ola celeste Menos pasó Con Maradona Y Y bueno Y ese es un problema Es toda la gente Que falta las reglas Y que tiene que ver Con todo lo que decía Al principio Vamos A A Escuchar Porque quería También Tener un poco La opinión De un trabajador De la salud En este caso César La Torre Y con César La Torre Hablamos Al Comienzo El año pasado De la pandemia Y él nos contaba Qué pasaba En donde Trabaja En el hospital En el hospital Italiano Y Pensamos que Para cerrar Este primer programa Que mejor que Escucharlo a él Le pedimos Que nos contara Qué estaba pasando Con la gente De salud Y especialmente Con el hospital Italiano Que en este caso Es medicina Privada Pero queríamos La situación La situación Para los trabajadores De la salud En general Es de bastante Desconsideración Porque Venimos Bueno Exponiéndonos Desde el primer momento Siendo esenciales Y sin embargo Somos de los que Menos Cobramos Y no hay Ningún tipo De reconocimiento En ese sentido Nosotros Del sector Privado Pero también Pasó en el público Con paritarias Muy por debajo De la inflación Más allá De los bonos De 5.000 pesos Atados Al presentismo Del gobierno Eso significó Una rebaja Al salario real De todos los trabajadores De la salud Entonces Eso Tiene un contraste Grande Con los subsidios Que fueron teniendo Las empresas privadas Como el Hospital Italiano A partir de los ATP Que Significaron Un Bueno Un subsidio Con los aportes Jubilatorios De todos los trabajadores Muy grande En el caso Del Hospital Italiano Lo que Fue el 2020 Estuvieron 3.000 Millones De pesos Es una Cifra Muy importante De fondos Jubilatorios Y en ese marco Nosotros Encima Venimos sufriendo Un recorte Tanto En algunos beneficios Que teníamos Como ser El comedor Nuestro Que sacaron Un plato Bajaron la calidad De los productos Y demás El comedor Del personal También Hemos Para el día Del niño Recibíamos Regalos Para los hijos De los empleados Dos huevos Para el día De pasco Bueno Una serie De beneficios De ese tipo Que fueron Todos recortados Con el argumento De la pandemia Por supuesto La intensidad Del laburo Y Además Bueno Nosotros tenemos Un bono Siempre de fin de año Que se nos negaron A darnos Directamente En este momento Y encima Nos enteramos Ahora que Va a recibir Un subsidio De un ATP De un ATP Más En el hospital Italiano Buenos Aires Con lo cual Bueno Ahí tendría Fondos Porque eso No lo tenían Previsto Para poder Recompensar El personal Y sin embargo Eso no lo van a hacer Y están negados A hacerlo Bueno En ese sentido Nosotros venimos Haciendo distintas Acciones Reclamos Por el comedor Específicamente Reclamos En general Por el salario Y estamos Bueno Ahora en un impas De estos días Por las fiestas Y demás Pero bueno Estamos en medio De un proceso De lucha Para no perder Poder adquisitivo Que ya este año Se perdió mucho Y es un Contrasentido Completo Siendo Que somos Trabajadores Esenciales Importantes Y ahora En marco De un segundo Rebrote En la pandemia Entonces Es personal Estamos totalmente Exhaustos Hemos sufrido Desde el principio Problemas Para poder tener Los elementos De protección Personal Hemos tenido Que hacer amparo Para poder Recibirlos Bueno Distintas circunstancias Que hizo que todo El 2020 Sea de mucha atención Para todos Trabajadores de salud Y ahora Tenemos problemas Con tomar las licencias Y demás Y con el marco Del rebrote Estamos en esta situación Y en vez de Premiar a los trabajadores Reconocerlo De alguna manera Lo que están Haciendo es Bueno Recortar Y seguir Mamando Del estado Que son fondos Nuestros Para poder mantener Sus ganancias Entonces Es una cosa Bastante Irrisoy Lo que está pasando Así que bueno Ese es un poco El panorama A nivel de internación Y demás Empezó a sentirse La suba De camas De internación Por COVID Y demás Y bueno Vamos perfilando Para una segunda Oleada Y En el marco De una falta De reconocimiento Completo Por parte De la institución En la que Trabajamos Digamos Los directores Se niegan Sistemáticamente A reconocer Derechos Y a Decirle al personal A darle Un reconocimiento Real al personal No Hacer videitos Por la intranet Diciendo Que nos esforzamos Mucho Y que es muy bueno Lo que hicimos Porque en realidad Lo que Nosotros necesitamos Es llevar todos los días Comida en otras casas Poder pagar Los alquileres No tener Que mudarnos A lugares más chicos Etcétera Etcétera Esto decía César Latorre Fundamentalmente Mucho De que bien Videitos Que bien Los trabajadores Que bien todo Pero Les han recortado Derechos Les han recortado Salarios Así que Que bien por un lado Pero por otro lado Desprotegidos Los Los trabajadores Después No sabía Pero parece que Al hospital italiano Otro ATP Es decir Le dan otro ATP Cuando El hospital Trabaja con obras sociales Que le pagan Tiene una prepaga Todos pagamos Pagaron su prepaga Más en época De pandemia Pero parece que Eso que no Le han dado A la mayoría Acá en la ciudad De Buenos Aires Y en otro lado Que no le han dado Ayuda a la mayoría Porque recordemos Porque recordemos que hubo Tres IFES Para siete meses Es decir Cuatro mil Y pico Pesos Para aquellos Que Tenían trabajo Tenían negocio Y lo perdieron Le dieron eso Cuatro mil Y pico Pesos Bueno Parece que a las Grandes Empresas Algunas En este caso Porque de la salud La siguen La siguen Sosteniendo Para que tengas Más ganancia Bueno Cosas Cosas que pasan Y uno Se va de novio Con la vida Desterrando Una muerte Solitaria Pues sabe Que a la vuelta De la esquina Hay gente Que es así Tan necesaria Los locos De Buenos Aires Hola Camilo ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien Feliz año Gracias Bueno Feliz año Para todos Aunque Por ahí Mi mensaje Apareció Desesperanzador Pero Si nos ponemos Las pilas Y si Alguna parte De la juventud Se pone las pilas Como muchas veces Se las puso En la Argentina Y este Podemos tener Un año Mejor Si no Nos la ponemos Y Seguimos Con el Estatucuo Va a ser Un año Muy Muy difícil Un año Que comienza Con Con ajustes Pandemias Inflación Y todo Y problemas Económicos Va a ser Muy difícil Para todos Pero Como siempre Está En manos De nosotros Y fundamentalmente De los más jóvenes Contame un poco Cómo Cómo Viste el año Y qué perspectivas Ves No El año Incluido Incluido Los sanitarios Sí El año Para sacar Algo positivo Es digamos La capacidad De mucha gente De que por suerte Tuvimos nosotros También De alguna manera De reinventarnos El espacio Que tuvimos Grabando En una especie De estudio Alternativo Así que nada A eso Lo celebro Y celebro Un montón De gente Que se pudo reinventar Amigos Familia Etcétera Que le pudo sacar Lo bueno A esto Y después Bueno Fue un año Típico Fue un año Raro Fue un año Chato Y prefiero Quedarme con eso ¿No? Después Este Después Bueno Siempre hay miseria Siempre hay cuestiones Negativas Pero Prefiero Prefiero omitir Esos detalles Y quedarme con Quedarme con Lo lindo Con lo positivo Yendo a la cuestión Sanitaria Y siguiendo También con Lo que venimos Haciendo ya hace meses Con estos informes Con los números Del coronavirus Acá en la ciudad De Buenos Aires Subieron los casos Subió el promedio De casos Tenemos Hace 15 días Hace No Hace ya Hace 3 semanas Teníamos De promedio semanal Unos 300 350 Ese promedio semanal Se fue unos 500 De la semana pasada Tuvimos alrededor De 800 De promedio Tuvimos un día De 1400 casos Algo Que En relación a contagios Un número Un número muy alto Y hay que esperar Esta semana A ver como venimos Probablemente tengamos Un poquito más Ojalá que no Que caigan los números Mientras tanto El día lunes Fue el día De mayor cantidad De testeos realizados Se hicieron 7800 Y La positividad La positividad Se mantiene baja Todavía Eso es en la ciudad De Buenos Aires Porque A nivel nacional No hay tantos Testeos A nivel nacional Se están haciendo Aproximadamente 30.000 Que es lo mismo Que venimos teniendo Hace meses Desde que Supuestamente Empezaron a hacer Enormes cantidades De testeos Es lo mismo Tenemos casi 8.000 en la ciudad Y hay alrededor De con picos De 32 33.000 En todo el país Y tenemos Entonces Una ciudad De 3 millones De personas En la cual Habitamos 3 millones De personas Está haciendo Prácticamente Un cuarto De los testeos Que se están haciendo En todo el país Lo cual es Una locura Es un número Muy bajo Y así complicado Rastrear Y evitar Que el virus Se siga Esparciendo Que ya de por sí Igual Por más que sea Alto El número De contagiosidad O bajo De todas maneras Va a circular Así que Si no lo detectamos Lo único que queda Es el caso De Formosa Que es básicamente No dejar Entrar y salir A nadie Lo cual fue Exitoso Entre comillas Exitoso En Formosa Porque creo que Tienen 221 casos Si mal no recuerdo Desde que arrancó La pandemia Una más fácil Una locura absoluta Si es una locura absoluta Pero bueno Por suerte Estamos muy lejos De eso Y más allá De que siguen Subiendo los casos No tiene ningún tipo De sentido volver Inclusive Desde que empezaron Las grandes aperturas Como por ejemplo Bares En la ciudad de Buenos Aires Desde septiembre Desde ese día Inclusive Desde el primero de septiembre Los casos empezaron a caer No solamente los casos Sino también La ocupación De camas De terapia intensiva También La cantidad De fallecidos Diarios Así que No vamos a volver A esa locura General En la cual Estuvimos sumergidos Durante varios meses Esto es un dato Sobre todo Para no Para no entrar en pánico Suben mucho los casos Inclusive La semana pasada Lo dijimos Hubo un día De 1400 casos En un solo día En la ciudad El 30 de El 30 de diciembre Hubo 1400 casos Pero No implica Esta suba En los casos Esta suba En el promedio Semanal Inclusive No implica Una suba En las camas De terapia intensiva Así como también En la cantidad De fallecidos Se siguen reportando Fallecidos E inclusive Algunos Que tardaron En ser cargados En el sistema Algunos que Sucedieron hace semanas Así que Que la suba De casos Nos sirva Para Cerrar Y volver Todo atrás Pero que si sirva Como advertencia Para algo Tal vez Tenemos que cambiar Individual y colectivamente Como ciudadanos Como vecinos Algo va a tener Que cambiar De ahí Para que Esta suba En los casos No sea prolongada Y no se vea Reflejada En la cantidad De fallecidos O de pacientes Graves Con COVID Coincidís conmigo Que El problema Está No solo En lo individual Que todos decimos Que hay Que cuidarse A aislarse Y bueno Y hemos visto Que mucha Mucha gente No se cuida Pero También En esto Tiene Incidencia El Estado Es decir Yo hoy decía Al comienzo Que por un lado Un Estado Que ya nadie le cree Y menos los jóvenes Le creen al Estado Y por otro lado Unos jóvenes Que tienen mucho que ver Con una sociedad No solidaria Que se Vino Profundizando En pérdida de valores De hace años Coincidís con eso Y cuáles Pensás que son Más o menos Los porcentajes ¿Es más gente así? ¿O más gente responsable? Creo que depende Particularmente A mí no me gusta No me gusta Ni soy De generalizar Pero veo Veo Mucha Mucha gente Inclusive Mucha gente cercana Que Que sí Que no está teniendo Cierta Tal vez Responsabilidad Colectiva Ciudadana Medio como que Un poco No le interesa O no piensa En que puede llegar A haber algún tipo De consecuencias Creo que se mezclan Varias cosas Con la cuestión De ser joven Un poco me quedé Pensando En lo que En lo que había dicho Bernie En una conferencia De prensa Que los jóvenes Hace Hace unas décadas En las Malvinas En las Malvinas Claro Comparo dos generaciones Que nada que ver Pero bueno Sí Velaban por los intereses De la patria Exactamente Que no se iban a bailar ¿No? Como que tenían A ver Me parece que Es un ejemplo Completamente Atemporal Claro Es medio ridículo Porque es completamente Atemporal Y estoy convencido De que los jóvenes En ese momento También Y creo que En todas las épocas ¿No? El ser joven Por ahí Implica Por el hecho De querer transgredir Porque sí El querer Saltearse O querer ser vivo Con algunas normas Por ejemplo ¿No? Por algo Es costumbre En los jóvenes Salir de noche Mirá Están todos durmiendo Y yo estoy despierto Porque soy revivo Siempre como que Está decida De querer transgredir ¿No? El tema Es que estamos En una situación En la cual La transgresión Termina siendo En algo que puede Llegar a perjudicar A otra gente Conozco casos Muy cercanos De gente Que no cumplió La cuarentena Desde el principio Y que después Ante un caso cercano Un positivo cercano No, no Porque mirá Si le llega a pasar Al pasar algo A mi abuelo Si le llega a pasar algo A no sé A tal A un primo Una hermana Que tengo Que no sé Que tiene problemas respiratorios Bueno Es como que Uno no es consciente De lo que hace Hasta que por ahí Le toca de cerca El tema Es que Se termina Mezclando Varias cosas Esta necesidad De transgredir Tal vez Así como también Los ejemplos De la playa Y nos fuimos de vacaciones Estoy con mis amigos ¿Qué me importa? ¿Para qué me voy a poner El barbijo? Y si me contagio Me contagio Por eso Hay como una idea De no me interesa De no me importa Y bueno Y a la vez También Un mensaje Bastante claro ¿No? Vos lo mencionaste El presidente Comiendo en lugares cerrados Veinte personas Ninguna con barbijo También son cosas Que llegan Sacándose selfies En el En el velorio De Maradona Esas cosas También las ve la gente Y dice ¿Pero por qué Si este no se pone Barbijo? ¿Por qué me lo voy a poner yo? ¿Por qué si nunca Ni una sola vez La vicepresidente Se puso un barbijo? ¿Por qué me lo voy a poner yo? Todo se termina Generando una bola Y termina llevando a Que haya consecuencias Que a ver Que si entiendo Que mucha juventud Tenga la necesidad De salir Tenga la necesidad De hacer Lío De hacer cosas Y demás Ahora Lo que no entiendo De alguna manera Es Que necesidad hay De De este De en este Momento en particular Querer Transgredir Con normas Que son Muy simples Porque en su momento Si No podías entrar A la playa Ni Ni loco Podías entrar A la playa Y no podías hacer Absolutamente nada Pisabas la playa Y seguramente Te sacaban unos canas Hoy no Podés ir Podés disfrutar Podés Hacerlo De una manera Muy responsable Y para estar tranquilo Y no Comprometer A otra persona Y ahí me parece Que da justo En la tecla Cuando decís Que hay una falta De solidaridad Estamos justo En el verano Y se hace visible Y se junta todo La gente que estuvo Guardada todo el año Que ahora no quiere Ser más nada Con los irresponsables Que Este No quisieron saber nada Con estar encerrados O con cumplir Con nada Desde el principio Y bueno Se junta todo eso Y termina generando Un día absoluto En playas En boliches En este En negocios En lo que sea De alguna manera Me parece Que es muy difícil Controlarlo Mismo Inclusive Creo que Cerrar a la noche No es una solución Sino que va a generar Que se aglomere Más gente Durante el día Y que sigan funcionando Lugares clandestinos Durante la noche Así que Que se yo Estamos en problema Bueno El tema Sería bueno Saber Nunca Uno puede hacer En cuesta seria Que porcentaje Hay de gente Responsable Y que porcentaje De gente Irresponsable Porque por ahí Son más de los que uno Piensa que son Los irresponsables O al revés Pero esa es la cuestión Porque si vos parás Alguien En la calle Y le decís Vos usas Ponle que está con el barbijo Vos usás barbijo Alguna vez rompiste Con alguna norma Alguna vez fuiste Y te juntaste Cuando fuiste a la casa Alguien Probablemente te digan Todo que no Que no Que no Y probablemente lo hizo Y probablemente lo hizo Y no podés culpar Esa persona Tampoco Pero ¿Quién va? ¿Quién esté con orgullo Y te va a decir Si yo transgredo con esto? No Seguro Seguro que no Ahí está el problema también Y ahí juega también La hipocresía ¿No? Por eso Que es justamente Lo que nos viene gobernando Desde hace tiempo La hipocresía Una última cosita Así ya para cerrar Cuidar a los más vulnerables Cuidarlos Es una pavada Y también Tener en cuenta Qué es lo que deciden Tampoco agarrar Porque ahí está El caso extremo También de Yo No, no Abuelo Quedate encerradito En casa No te voy a visitar Abuelo Abuela No los visito Porque los estoy cuidando Y están dos años encerrados Los viejos Pobres Y no van No ven ni a un hijo Ni a un sobrino Ni a un nieto Ni nada No No los extremos Que decidan Cuidarlos Si Querés que te visite Te visito Pero evitemos un beso Un abrazo Pero Que decidan Y cuidarlos Nada más Cuidar a los vulnerables Bueno Terminó el primer programa del año Gracias Camilo Nos reencontramos La semana que viene Chau Los locos de Buenos Aires 30 años